Una mañana así, un sol como el de hoy, fue cuando agradecí tener un corazón. Tu alma me llamó, no sé muy bien por qué, algo no sucedió, tan mágico y normal, quizás es mi destino, que hoy estés aquí. No es una historia de amor como todas, no es un instante de pasión que se borra. No es una historia más, no sé, no es un sueño, es amor, es amor. Ay amor mío, ay amor mío. Ya no quiero vivir un día más sin ti, si ahora te encontré, no te quiero perder. El cielo nos miró, y nos dijo que sí, y ahora estás aquí, enamorándome. No es una historia de amor como todas, no es un instante de pasión que se borra. No es una historia más, no sé, no es un sueño, es amor, es amor. Ay amor mío, ay amor mío. Ay amor mío, ay amor mío. Ay amor mío, ay amor mío. Gracias por ver el video